Por mi padre, el rey Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos con nuevo campeón por sorpresa para la región de Demacia Jarvan, madre mía, primero si van ahora Jarvan Poco a poco me está ganando esta región de Demacia Y eso que al principio no era de mis favoritas Así que, bueno gente, sin perder más tiempo Vamos a echar un vistazo a todas las cartas nuevas y a la de campeón ¡DEMACIA! En primer lugar, señores, comenzamos con este adepto Coste 1 de Demacia, rareza común Es un 2-2, escudera penitente Cuando se me invoca, crea un estandarte andrajoso en la mano Si hay una unidad élite visible Volvemos a recuperar y además con bastante peso Las mecánicas de unidades élites Ya recordamos que tanto, pues en la primera etapa, la más temprana, ¿no? De Runeterra, tanto la beta como el comienzo de la release Era un tipo de mazo muy sencillo de jugar Pero al mismo tiempo muy fuerte, ¿no? Estos mazos enfocados a las mecánicas de unidades élite Que se iban fortaleciendo y ganando beneficios entre sí Pues nuevamente va a ganar mucho peso como vamos a ver con las cartas del día de hoy Sobre el estandarte andrajoso no os preocupéis, ¿vale? Que ahora cuando vayamos a las imágenes de hechizos lo vamos a ver A continuación tenemos otra unidad élite también común Coste 2, esta vez es un 3-2 Lord Honorable, la primera vez que desafío a un enemigo Gracias a contendiente consigo barrera insta ronda Y por último gente, coste 4 también élite Unidad de Demacia nuevamente, rareza rara Un 4-4 Ginete Gallardo, la primera vez que desafío con contendiente a un enemigo Me transformo en caballería de la vanguardia, ¿vale? Por lo tanto tenemos este coste 4 que podemos upgradear Simplemente otorgándole contendiente Pero es que ya hemos visto la unidad anterior que también Otorgándole contendiente podemos darle barrera Para tradear de forma totalmente gratuita Y todo esto va a cobrar ahora mucho sentido Cuando veamos lo que es el estandarte andrajoso Que recordemos es lo que nos crea en la mano la escudera penitente Solamente por coste 1, ese 2-2 nos crea la carta que vamos a ver a continuación Que aquí tenemos hechizo de coste 1 Ráfaga estandarte andrajoso La próxima vez que invoques un aliado esta ronda Obtiene contendiente Buenas combinaciones, buenas sinergias que tienen entre sí Estas 3 primeras unidades que hemos visto gente Con esta ráfaga que podemos jugar Pues como ya recordábamos el velo, ¿no? Que daba por ejemplo ese escudo de hechizos Adelantándonos a la unidad que vayamos a jugar Como es ráfaga no nos afecta para nada en la acción de juego Sino que simplemente necesitamos consumir de semana Y luego ya bajaríamos la unidad Y justo a su derecha tenemos otro hechizo, ¿de acuerdo? Por coste 4, un hechizo lento Que se llama protección áurea Concede barrera a un aliado esta ronda Y además preparamos el ataque Ya estamos pensando seguramente todos En diferentes combinaciones que tenemos con estas cartas de Demacia Dentro de la propia Demacia Incluso con Noxus Incluso con Jonia Muchas barreras Mucho contendiente Preparar el ataque Y tenemos a la derecha otro hechizo de coste 1 Lento Pericia bélica Otorgamos más 1, más 1 A un aliado, ¿vale? Es una carta bastante simple No tiene ningún añadido Metemos ese más 1, más 1 Pero es lento gente A coste 1 y consumimos la acción Y vamos como siempre a lo más esperado de cada día Lo que sería la página de campeón En este caso tenemos al Jarvan Coste 6 Esto es muy importante gente Para Demacia Tengamos en cuenta los costes de los campeones más jugados de Demacia Tenemos esa Fiora Tenemos esa Shibana Tenemos ese Garen en ronda 5 Vamos a tener ahora al Jarvan para ronda 6, ¿vale? Se trata solamente de un 5-3 por coste 6 Pero de por sí lleva barrera Esto es importante Y atención al efecto que tiene gente Cuando atacas gasta el mana Que cuesto para invocarme Y hace que desafíe con contendiente Al enemigo más fuerte A lo mejor de primeras Le puede resultar algo lioso, ¿vale? Pero esto queda muy claro en el vídeo gente Simplemente Si no tenemos a Jarvan en juego, ¿vale? Lo tenemos en la mano Cuando atacamos Y evidentemente Si tenemos el mana necesario para invocarlo Como habéis visto en el vídeo Automáticamente se invoca Y lanzamos ese contendiente Por sorpresa Por así decirlo Porque es dentro de la propia fase de ataque Al enemigo más fuerte Teniendo en cuenta que el propio Jarvan Va a salir con barrera, ¿no? Va a caer de los cielos Y va a lanzar contendiente a un enemigo Por lo tanto Vamos a poder tradear Una mecánica interesante Que vamos a poder combinar De ciertas maneras Así que hay que tener en cuenta Que hay que hacer Normalmente ese open attack En una ronda 6 O en rondas más adelantadas Podemos hacer alguna cosita antes Pero me agrada bastante Que metan Estas alternativas de juego, ¿vale? Para subir de nivel Los aliados Han sobrevivido A 4 o más golpes Por parte de unidades enemigas En bloqueo De acuerdo Nos tienen que haber bloqueado Y una vez que Jarvan Ha subido de nivel Gente Se convierte en un 6-4 Sigue manteniendo esa barrera Que cuando atacamos Gasta el mana Que cuesto para invocarme Y hacer Que desafíe Con contendiente Al enemigo más fuerte Hasta aquí Sería todo igual Al comienzo de ronda Creamos un cataclismo Fugaz En la mano Cuando desafío Con contendiente A un enemigo Obtengo barrera Esta ronda Nos recuerda un poco Al adepto Que acabamos de ver Hace unos minutos A partir del momento En que Jarvan Está mejorado ¿Vale? Siempre que utilicemos Con el contendiente En el vídeo Lo vemos con veado Con la gran plaza Evidentemente Siempre que utilicemos Contendiente Con él Obtendrá barrera Esa ronda Por lo tanto Vamos a poder buscar Tradeos Bastante interesantes ¿Qué hace el cataclismo De Jarvan? Gente Por coste 3 Se trata de un hechizo lento Recordemos que esto también Es el propio hechizo de campeón Es decir Las copias adicionales De campeón Nos van a generar Este hechizo de mano Un aliado Comienza un ataque Gratis Al desafiar Con contendiente A un enemigo Es coste 3 Es lento Por lo tanto Nos consume la acción ¿Vale? Pero vamos a poder Realizar desafíos Gente O sea Una nueva forma De pillar Por sorpresa Al rival La verdad que Bastante interesante Habrá que verlo En el juego Para saber hasta que punto Pues esto es más o menos Utilizado por los jugadores ¿Vale? Y como se pueden cambiar Estas mecánicas Y por último Tenemos unidad Elite Coste 7 Evidentemente No podía faltar Como dicen las propias líneas De texto Del propio Jarvan Rey Jarvan 3 Con aguante Se trata de un 3-6 Que tengamos en cuenta Coste 7 Gente ¿Vale? Coste 7 Para bajar un 3-6 Con aguante Que lo que hace Es que cuando se invoca Robamos a Jarvan No está mal Nos recuerda A otras cartas Como puede ser Pues el navío De Gunplan La capitana De Sejuani Etc Pero es que Si Jarvan Ya está en juego Otorgamos Contendiente Y vigía A los aliados Esta ronda Por lo tanto Quiere decir Que si estamos buscando A Jarvan Para jugarlo En el mazo Y hemos tenido La mala suerte De una ronda 7 No haberlo encontrado Pero si al rey Jarvan Vamos a poder utilizar Esta carta Como un tutor Pero si que Si hemos conseguido Jugar al campeón Ojito al efecto Que tiene gente Que cuando lo juguemos Contendiente Y vigía Vamos a poder Tradear Contra toda la mesa Evidentemente Se trata de una unidad Por lo tanto Vamos a consumir Nuestra acción Antes de poder atacar Con este vigía Y tengamos en cuenta Que vamos a dejarle Total libertad Al rival Para que haga Lo que quiera Por ejemplo Ruinatio Que ya sabemos Que es uno de los Puntos más débiles Por ejemplo De Demacia Así que Nuevamente Veremos si se termina Jugando este tutor Para Demacia O no Esto sería todo Por el día de hoy Gente Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo Que os haya sido De utilidad Como siempre Trato de traerlo Lo más rápido Que me es posible Y lo mejor Explicado Si os gusta Este tipo de vídeos Donde vamos echando Un vistazo A todo lo nuevo Que sale Y por supuesto Los mazos Que iremos jugando Próximamente Cuando estén disponibles Suscribiros al canal ¿Por qué? Porque así no os perderéis Nada relacionado Con este jugazo Que es Legends of Runeterra Y cualquier cosita Que queréis añadir Pues como siempre Podéis hacerlo Aquí abajo En la caja de comentarios ¿Vale? Peticiones Sugerencias Cualquier cosa Que queráis decir Y si no A través de mi Twitter Arroba YugoGames O en mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja Tv Donde el día De lanzamiento Estaremos Quemando el juego Estaremos quemando el juego Directamente Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Alfaz los estandartes! ¡Demacia ha vencido!